Este año, prepárate para vivir una experiencia increíble. Todas las edades, todos los géneros, todos los estilos, la danza en su máxima expresión. Más de 150 agrupaciones de toda Bolivia, 3.000 bailarines, 25.000 espectadores, transmisión streaming. Todo en un solo escenario. Décimo segundo Festival Danzarte 2019. Participan colegios, universidades, grupos independientes de todo el país. Delegaciones internacionales. Del 25 al 30 de junio, Coliseo Municipal Santa Rosita. Teléfono 721-16494. 330-5296. Facebook Festival Danzarte Bolivia. Festival Danzarte 2019. Festival Danzarte. Festival Danzarte. Festival Danzarte. Festival Danzarte. Festival Danzarte. Festival Danzarte. Gracias.